Atletico Azcazudy Imaginamos que preocupa un poco el hecho de haber sumado Solo un punto de los últimos seis Para un equipo que venía con una fija Levantada, con un equipo que en realidad No era levantada, sino que podía mantener un nivel Pero bueno Todavía tiene chances de quedarse con el uno Va a ser muy difícil Que lo pierda, pero como está este campeonato No podemos asegurar nada No abundaron las situaciones de riesgo Esto fue lo que dejó la cobertura del Mauricio Picagüero, 0 a 0 Azcazudy, ese es mi finalista del torneo Le falta un poquito para asegurarse el número Mauricio Picagüero El estadio del Atlético Azcazudy Y la posibilidad para ver Un partido entre dos equipos Que tenían un presente diferente en el campeonato Azcazudy líder, agrario último Qué pintoresca y linda la camiseta Agrario, rayas horizontales Allí el Manolo López Dándole una indicación a un hombre que Volvía a esa cancha, no hablamos del Negrón González Exactamente, Gastón González símbolo Del Atlético Azcazudy multicampeón En los últimos tiempos En este caso con la camiseta del agrario de Corralito Y va a tener la primera a los dos minutos Jiménez Eludió al arquero La definió y se la sacaron en la línea Jiménez, ahí lo vemos Lo engancha, lo deja en el camino Vaena, define y termina Con lo justo el cierre de Juan Mengo Por el medio salvando al agrario de Corralito Que va a tener un minuto después esta situación No, córner Venía el Negrón González por el segundo palo Y se la sacaban con lo justo Ahora el tiro libre para el Atlético Azcazudy La hacía vista corta Le veía pasar Vaena Bueno, el Pipacoto que miraba Otro tiro libre En este caso de Jiménez Que buscaba el arco Pero se le iba desviado por arriba del travesaño Después a los 14 minutos El tiro libre de Herrera Y lo terminan despejando Allí Rinaldi Un Rinaldi que es muy, pero muy seguro ¿No? El zaguero del Atlético Azcazudy Gana en las dos áreas Por supuesto Una vez más El centro agrario que lo buscaba de arriba El rechazo Y así le queda la pelota a Herrera Termina rebotando En los hombres del aviso Acá vemos, ¿no? El remate de Herrera Y la respuesta de Ezequiel y Suardi Para enviar la pelota al costado Quizás una de las más claras Del agrario de Corralito en el partido ¿No? Ahí la vemos Herrera que engancha Se abre camino Termina rematando de zurda Buena respuesta de Ezequiel y Suardi Y después hay que esperar 10 minutos Para la siguiente jugada Y en el medio Un encontronazo Entre Maximiliano Mignani Y Lucas Jiménez ¿No? Advertido por el árbitro del partido No, no me toques Le dice No me toques Le dice Jiménez Me agarra Bueno Dos hombres experimentados ¿Sí? La corría de Ortiz Le cometía la infracción Terminaba con el remate desviado Y le protesta Le dice el árbitro Volvió la jugada atrás Y el árbitro volvió la jugada atrás Para un tiro libre Que después no iba a tener mucho sentido Y ahí viene Lo reta el Pipo Acoto también Están retados nuestros entrenadores ¿Eh? Los árbitros ¿Protestarán mucho O serán los árbitros muy quisquillosos? Y no sé Para mí se han enterado Que hay algunos que probaste Están mucho ¿No? Pero bueno Seguía el partido La tenía ahora El agrario de Corralito Una vez más Herrera Y otra vez el remate cruzado ¿No? Sí Otra vez el remate Que cruzó todo el área Y en este caso No pudo corregir nadie Apareció Me parece que fue el mejor De los últimos partidos Del salteño ¿No? Marcos Herrera Ahí vemos El remate cruzado Y nadie que puede Meter la patita por el medio Y un minuto después Otra vez El tiro libre de Herrera Responde con los puños Ezequiel y Suardi Lo más interesante Lo más saliente Del primer tiempo Va a ver después El lugar para Esta jugada ¿No? Con Rami Que abre hacia la izquierda Travolsi que mete el centro Y no puede terminar De conectar Jiménez Que estaba metido allí En posición de nueve ¿Le gustó el primer tiempo? Más o menos Más o menos Vamos a ver el segundo Bueno, el segundo No va a tener mucho El segundo No va a tener mucho Bajó la intensidad Y Suardi Claro, no hizo Una buena pretemporada Y ahí nomás A los cuatro o cinco minutos Ya estaba Después de haber recibido Algún pelotazo Con algún inconveniente físico ¿No? Claro Hoy buscaba Una vez más De arriba El equipo del agrario De Corralito Se resguardaba en el fondo El atlético Azkazubi Iba ahí a pasar la pelota Por encima del travesante Un par de tiros libres Nada muy importante Este de Jiménez También Que buscó Ha bajado un poco El rendimiento De Luque Jiménez Que había aparecido Con todas las primeras Cuatro o cinco fechas Pero bueno De todos modos Es un jugador Que en cualquier momento Puede desequilibrar ¿No? Sí, yo le dije Que le han tomado el tiempo Para mí los entrenadores Van, le ponen una marca personal Y hacen que ya no tenga Esa soledad De las primeras fechas El que cayó ahí es Romero Y algunos decían Fractura de clavículo Otros hablan de un golpe fuerte Pero no una situación Tan preocupante En el momento Si lo fue El partido estuvo parado Cuatro o cinco minutos Un Romero Que es un muy buen jugador Pero que recordamos Sufrió una expulsión Con Independiente Que lo llevó a estar Cuatro fechas parado Por una dura sanción En el tribunal Y a cabo Aglio Jiménez Ortiz Todas en señas del cambio Estaba complicado en el hombro Los primeros diagnósticos Eran malos Después me parece Que afortunadamente Llegaron un par de buenas noticias Habrá que seguir de cerca De esa información ¿Qué pasa con Pablo Romero En el medio campo Del atlético Acá subí? Porque se vienen Momentos importantes Como situaciones Vamos a ver Un bombazo de Alex Díaz A los treinta y dos minutos Esta jugada Como lo más importante El remate de Zurda Y Baena que la manda el córner Es lo único que hay En el segundo tiempo Sí, usted dijo bombazo Le pegó de lejos No sé si fue bombazo Bueno, no me empiece A criticar No me ilusione En un 0-0 Un bombazo Y yo rompió el travesaño Pico antes Pero bueno Y Baena que le sacó el córner Claro Buscaba de arriba Una vez más La vida Cabezazo Que se iba Bastante desviado Y le bajó la parción El árbitro Partido Que en el segundo tiempo No fue mejor Empate entre el primero Y el último Se saludaron los técnicos